Y todo lo sostenía los elefantes Los merros feroces Alcían andar Sueltos respirando Aire y libertad Ladran de alegría En su perrera Cuando la energía Trata de forzar Todas las prisiones Todas las prisiones Góticos pensamientos Habrá que desafiar Sin que nos frenen miedo Es gratis sospechar No está escrito el destino Vos puedes elegir Hay un nuevo camino Vos sabes dónde ir A todas tus pasiones A todas tus pasiones No creo en santos Sin tu canción La rebeldía La rebeldía Es el amor No creo en santos ¿Cuál es el juego que hay que jugar? ¿Quién marca tu tiempo? ¿Quién lo marcará? Dicen que dicen Nada va a cambiar La tierra cuadrada No hay que circular Sin imposiciones No creo en Santos Si en tu canción La repentina es el amor Dicen que dicen Nada va a cambiar La pierna cuadrada No hay que circular Buscamos la... El único límite es la igualdad de posibilidades y el respeto. El único límite es la igualdad de posibilidades.